Hola, hola, ¿cómo andan? Se hizo tarde, este vivo se hizo esperar. Bueno, no, es que ayer fue imposible, fue imposible hacerlo. ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar un ratito, así se empiezan a conectar. Vamos a esperar un cachitito, ahí se van conectando. ¡Hola, Fer! ¿Qué hace Fer, chú? Linda, vira fotos, qué hermosos que están todos en la costa. Hola, Eli. Eli, ¿estás de vacaciones? ¿Ya empezaste? Eli es de Las Antonias, ¿sí? Eli está en Caseros. También punto de venta de pintos, da talleres. Es una genia, pero me acuerdo que te estabas por ir de vacaciones. ¡Hola, Anita! Que hoy hablamos. Yo ya hice la cena, ya comimos, resolví acá todo rápido. Así hoy podía estar con ustedes, que ayer no pude. Mil disculpas. ¡Mildis! ¡Mildis! Un día tremendo. Bueno, aprovecho mientras se van conectando. ¡Hola, Vale! Gracias enormes a todas, porque yo sé que muchas de las que están acá ahora conmigo me escribieron mensajes. Los leí todos. ¡Hola, Caro! ¡Buenas noches! Entonces, los leí todos, los respondí a todos. Todo lo que es Instagram, respondí todo. Mails, respondí todo. Y me queda todavía responder Facebook, pero se merecen todo, todo mi tiempo, dedicación y respeto. Así que los quiero leer uno por uno y contestarles a una por una, ¿sí? Así que, bueno, no quería dejar pasar este momento que estamos todas para agradecerles. Estoy mejor. No les voy a mentir. Tengo todavía con una costa así de bronca, pero bueno, ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Viste que aguantás mucho, mucho, mucho? Bueno, aguanté mucho y minché los cocos. Soy Tana, soy leonina, así que tengo mi carácter también. ¡Hola, Lore! ¡Lore hermosa! Que hoy hablamos también. Lore me preguntaba si podía estampar remeras, la hija. Si mal no la escuché. Y bueno, estuvimos viendo ahí algunas opciones. Así que, bueno, la estuve ayudando y guiando un poco. ¿Puedes contarme qué haces, Lore? ¿Qué vas a hacer al final? A ver, ahí estoy bajando. Que se siguen conectando. Unas genias. Hola, Ampararte Taller. A ver qué bajo bajo. Hola, Silvi. Ah, vale, ya la saludé. Hola, Ferchu. Qué linda que es. Una genia. Bueno, ahí se van a ir conectando. Bueno, ¿le metemos pata? Mientras se van conectando, denle, métanle, métanle. Yo sé que están haciendo un esfuerzo enorme para estar a esta hora conectadas. Quizás algunas están en la camucha, mientras, mirando tele, desconectándose del día. Hola, Maru. ¡Hola, Patri! ¡Ay, Patri! Mirá qué hora, Patri haciendo un vivo. Pero va a estar bueno. No tiene desperdicio, ¿eh? Yo les avisé. ¿Vieron que lo bueno se hace esperar? Bueno. Y mejor, porque de ayer a hoy lo pude armar mucho más lindo. No saben lo que es acá la mesa del comedor. Un quilombo tengo. Pero estoy solita. Estoy sola. Tate se fue al dormitorio ahí con Ferchu. Ya están durmiendo. Más o menos. Así que estoy acá. Estoy tranquila. ¡Hola, Lore! ¡Hola, bellas! Bueno, denle. Mientras hago la intro, hoy vamos a usar un montón de cosas de Camila Tienda. Vamos a usar las ecoláminas, el multipropósito, la línea metal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡El foil! ¡El foil! ¿Cómo me voy a olvidar el foil? Bueno, de todo. Así que si no llegan a quedarse las re banco y las re entiendo tranquilas porque se guarda hasta mañana. Se va a guardar hasta mañana y si no yo me voy a llenar de amor como siempre y me voy a poner a editarlo y van a poder ir a IGTV y lo van a poder ir en partes porque IGTV es esta nueva función de Instagram que es como un canal. ¿Vieron el canal tipo YouTube? Bueno, entonces nos permiten en las que tenemos cuenta subir en IGTV los videos pero cada videito no puede superar los 10 minutos. Claro, chicas, los vivos nuestros duran una hora. ¿Cómo hago? No me suben nunca. Entonces lo tengo que editar. Es un laburo. Pero bueno, delen, en IGTV lo van a ver y en Facebook lo subo. Termino acá y automáticamente lo guardo y lo subo a Facebook. ¿Estamos? ¿Se entendió todo esto? Lo que expliqué en medio tecnológico. Se los explico porque nadie se va a quedar sin ver este vivo. ¿Está bien? Una banda se están conectando. Hola, Mari e Ime. Ah, no, no. Una banda, una banda. Pavo. Ay, mi amor. Mándale un beso a Cami. Qué linda. Qué linda. Bueno, Lore, Dístefano. Lore, te veo. Te veo el sábado. Lindas. Hola desde Bariloche que tengo a mi amiga Flor en Bariloche. Hoy me escribió Flor y una amiga me dicen ¿cuándo venís a Bariloche a dar talleres? Bueno, ya voy a ir. Bueno, una banda. Vamos. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Arrancamos? Denle que hay un montón de cosas para hacer. Estoy toda despeinada. Estoy entre casas, chicas. Es lo que hay, pero lo que vale es lo que vamos a aprender. ¿Sí, pi? Bueno, somos una banda conectadas. Así que enormes gracias. ¿Qué vamos a ver? Miren, ¿se acuerdan que hoy subí una foto? Sí, en Stories. La vieron y creo que la posté también. Hola, Gaby. Bueno, miren, esta es una libreta de papel craft que me las hizo Ana Trotti de Feliciana Tienda. Es la grosa que hace esos tacos y libretas ilustradas. Patri, la que te regalé a vos, el taco. Bueno, Anita es profe, es amiga y le pedí que me gaste estas libretas. Son libretas de papel craft. ¿Está bien? Tienen este elástico divino. Miren qué preciosura. Bueno, y toda esta estampa es la que vamos a hacer hoy. Chicas, esta estampa está maravillosa. ¿Se llega a ver? ¿La ven bien? Sí, ahí la están viendo. Buenísimo. ¿Empezamos a hacerla? Esto es lo primero que les voy a mostrar. No saben todo el despliegue que hay acá. Así que, vamos, paciencia. A ver, chiquitina, se ve ahí, acá, donde tengo mis manos. Tiki, tiki. Ah, divino los tacos, son lo más. Bueno, stencil. No saben todos los stencils que tengo para el sábado 9 de marzo, que es el workshop de sellos y packaging. Un poco les quería mostrar. Igual creo que ya, si queda un lugar, les miento, les estoy mintiendo. Hoy se anotaron una banda, así que ya está re agotado. Miren todos los stencils que tengo. Se llega a ver, miren, ahí, me pongo ahí en el pechío. Una banda, ¿no? Bueno, chicas, todos estos stencils, ahí, los compré especialmente para este workshop de packaging. Entonces, vamos de nuevo, stencil, tiki, tiki, limpito, lo ponemos en la libreta, en este caso es una libreta, puede ser cualquier cosa que quieran estampar. Está bien, ok, cuando hay preguntas trato de ir pifiando. Es importante que cuando hacemos stencil, sostengamos el stencil a la base. Yo acá no tengo cinta de pintor porque me la dejé en Amore, pero tengo cinta, cinta scotch, pero re trucha. ¿Vieron las que venden en los chinitos, en el barrio chino que no tiene pegamento? Y vieron cuando comprás un montón de rollitos y vos las ves de colores, pero cuando las empezás a abrir son transparentes. Bueno, eso es lo que voy a usar ahora para adherir. Miren, voy a poner un poquitito, ¿se ve ahí la cinta? Apenitas, para sostener. Bien, hola. Uy, una banda se están conectando, genias totales. Ah, les gustó la temática, ¿eh? Chanán, chanán. Bueno, ¿listo? Tengo el stencil agarrado. ¿Se ve? Yo pregunto si se ve, alguna que me diga que sí y me quedo tranquila. Yo sé que hay un delay. Te miro mientras, ay, te quiero. ¿De qué son las empanadas, caro? Yo comí rico, pero ¿de qué son las empanadas? Vamos, tienen que ser ricas, ricas. Sí, gas, se puede estampar en lienzo. Obvio, pero es otro procedimiento. Hola, Pam. Hola, Pam. ¿Viste, Pam, las vueltas de la vida? Chan, chan. Bueno, hoy leí tu mensaje, gracias, Pamé. Sí, se ve bien, joya, buenísimo. Vamos, arrancamos. Tengo la libreta de papel craft, se me movió el stencil, banquenme, vamos a sellarlo de nuevo. Ah, pues se me fue. Ay, no pega nada esta cinta scotch. Cuando le digo que trucha, es trucha. ¿Por qué le digo que sea trucha y que no pegue tanto? Para que no me rompa el papel. Sí, cuando yo la saque. Ahí está. No es tela, es una libreta de papel craft. Bueno, vamos, vamos, sí, no me voy para atrás porque si no, no saben, le quiero mostrar un montón de cosas. Adhesivo multipropósito. Hola, ¿qué tal? De Camila Tienda, lo amamos, ¿está bien? Sepanlo que lo amamos. Tiene un piquito vertedor, se ve, ¿no? Qué linda. Bueno, se ve. Buenísimo. Qué lindo, hermosa hora para ver. Ay, gracias, Ale. Yo sé que es un poco tarde, pero si están en la camuchi, haciendo un poco de fiacos, están comiendo el postre, nos hacemos compañía. Un toque saúl. Bueno, vamos, multipropósito, con el mismo pico vertedor. Miren, ahí voy poniendo. Díganme si se ve lo que estoy poniendo. Sí, se ve porque lo estoy viendo. Sí, tiqui, tiqui, vamos. Vamos. Pame, me dijo Sinti, Sinti es mi cuñada, Pame es la hermana de mi cuñada, que querés estampar unos almohadones, así que después parlamos y te ayudo a estamparlos, ¿vale? Mucho de lo que estoy enseñando ahora te va a servir para los almohadones, así que préstame atención, igual después te ayudo. Bueno, ¿se ve lo que estoy? Sí, mirá, se re ve, espectacular, qué contenta que me pongo. Bueno, hermosas, vamos. Yo ya apliqué con el pico verteor del multipropósito, ¿sipi? Ay, qué lindo, Santa Cruz no conozco, conozco mucho de nuestro país, pero todavía no fui. Pincel loco, con este pincel voy a estirar todo lo que puse con el multipropósito, ¿estamos? Bien. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Nada difícil, nada raro, ¿está bien? Yo estoy así, trato de ver lo que me están escribiendo, yo con el pincelito lo que estoy haciendo es esparcir el multipropósito, ¿sí? ¿está bien? Así me queda más linda la estampa foil que haga, ¿se entiende? ¿Por qué uso pincelito? Sí, genial, me encanta cuando me responden, las quiero. Muy bien, vamos, un poquito más, paciencia, que no cuesta nada, chan, 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 chan. Mientras yo termino de esparcir esto, ya se va secando multipropósito, y ahora les cuento, hola desde Uruguay, wow, ah, desde Uruguay, Yang, ¿cómo es? Desde Uruguay, Yang, Río Negro, o sea, es Río Negro, qué linda. Hola, Barb, Barb es Barbie. Bueno, vamos, sigo, sigo esparciendo, dale, así no parloteo, y se me va secando, porque les cuento, multipropósito, le tenemos que dar un tiempo de secado, lo dejan secar, orear, hoy hay humedad, ¿vieron? Está lloviendo acá en casa, no sé por dónde están ustedes, pero acá se acaba de largar, hay un olor a tierra mojada, re rico, que me encanta. El otro día me contó Farchu que el olor a tierra mojada es por un proceso de combustión o no sé qué de la atmósfera y la tierra. Ay, amé, a mí que me diga eso, porque amo el olor a tierra mojada, lo amo, desde chica, desde siempre, no sé por qué me gusta. ¿A ustedes les gusta el olor a tierra mojada? Cuenten. Ahí vamos, ¿eh? Vamos que se termina. Ah, qué linda. Ah, genial. Bueno, hermosas, todo esto, miren, ahí está el multipropósito puesto. Bien. ¿Cómo hay que dejarlo secar el multipropósito? Lo dejo secar, pero ahí estamos en un vivo y vamos a meterle pata. Hay humedad, entonces con secador de pelo lo podríamos poner a secar, pero como yo mientras les quiero mostrar algunas cosas, mientras se seca esto y como es papel, seca más rápido, le muestro algo más. ¿Estamos hasta acá? Sí, está lloviendo, qué lindo. Ay, el olor es el ozono que se forma. Me encanta, Tami, que me expliques esto. Eso me dijo Farchu. Farchu me lo explicó mucho más técnico y divino, pero yo te tiro la idea, más o menos. Pero bueno, me encantó, me encanta saber, me encanta saber cosas siempre, soy muy curiosa. Bueno, pincel loco, y ninguna me preguntó cómo limpio el pincel. Chan, chan, chan. ¿Cómo limpio el pincel? Hay que limpiarlo con alcohol fino. Tingui, no le hacemos publicidad. Alcohol fino, el que tengas en casa, miren lo que hago yo. Una tapita, un recipiente, lo que tengan. Si no limpias el pincel con alcohol, besos en la frente. Quizás lo perdemos, porque cuando se seca multipropósito, al piste perdiste. Entonces, miren, un chorrito, acá de alcohol, y mosco. No quiero tirar el alcohol que me mandó una cagada, porque se me fue mucho la mano. Bueno, ahí, acá tengo alcohol. Vamos, entonces, limpio el pincelito, va a salir un poco de cosita blanca, que es el multipropósito. Ahí voy, perdón, si pasa que tengo la libreta, chicas, y me mandé una macana que tiré un montón de alcohol. Acá lo limpio. Pero no se olviden de limpiar el pincel. Les pido por favor, eh. Hola, María Elena. Hola, Mari. Es la profe de scrapbooking de origami. Ay, Mari, ahora voy a mostrar algo de origami. Creo que uno lo aprendí con vos, y el otro no, motus propio. Bueno, ¿qué pasa con el pincel que usaste para ponerlo? ¿Cómo se limpia? Claro, Pato, con alcohol fino. Con alcohol fino, el que tenés en casa, y servilleta, mirá, tiki tiki. Este pincelito ya está limpio para volver a usar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Macanudo. Macanudo regio. Ja. Bueno, vamos. Personajes. ¿Listo? A ver cómo va esto. Mmm, le falta un cachito. ¿Cuándo está a punto, caramelo, el multipropósito para aplicar el foil? ¿Eh? ¿Maper qué? ¿Cuándo? Cuando está etiqueta. Patry Mayane de Camila me dice etiqueta. ¿Qué significa etiqueta? Que yo pongo mi dedo. Miren. ¡Ay! A ver el ruidito. Escuchen. ¿Se escucha el ruidito? Yo lo escucho, pero bueno, se lo escuchan. Ese ruidito y que mi dedo salga limpito significa que ya está seco. Miren. ¡Guau! Está tremendo. Acá falta un cachito secarse. Un chiquitingui. ¡Hola, Colombia! ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Colombia? Genia total. Genia o genio, perdona, no sé. Jiménez o genia. Qué lindo, Colombia que me estés viendo. Bueno, miren. tiqui tiqui. Listo. ¿Lo tenemos secoli? Vamos a darle un chiquitingui más. ¿Cómo limpio el esténcil? Exactamente de la misma manera que limpié el pincel, con alcohol fino. Entonces, mientras nosotras charlamos, como yo soy re cuidadosa y las alumnas que vienen ya me conocen, que les rompo los cocos, que limpien los materiales que usamos para que sean durables en el tiempo porque todo sale plata. Hay que cuidarlo. Entonces, yo dejo de usar el esténcil, agarro una servilleta rollo cocina, la embebo en alcohol fino y le paso. Hola, Anita. Y le paso. ¿Sí? Y ahí ya lo dejo limpito. ¿Se entendió? Ahora lo voy a hacer con ustedes, ¿eh? Porque no quiero que se me ensucie y quede mucho tiempo porque este vivo ya me veo que va a durar un toque. Bueno, a ver. Vamos. Sigo. Tiqui tiqui. Yo acá no puse secador de pelo. ¿Vieron? Porque en este papel el craft es re poroso y seca mucho más rápido que otra superficie. ¿Está bien? Entonces, ya que está secoli y así cerramos algunos temas, hay una banda de gente conectada. Las quiero. Genias. Escúchenme, bellas. ¿Vamos con el foil? ¿Les parece? ¿Vamos con el foil? Tiqui tiqui. Digan. Perdón, no tengo muchas opciones de foil. Fui a More hoy, me traje una bolsa con un montón de cosas. Miren, tenemos en oro, que es el que usé yo. ¿Ven que está la forma de la hoja? Tengo en oro creo que después tengo algo en cobre, en plata metí un poquitito, pero les quiero mostrar que pueden combinar las estampas. No tienen que ser todas de un mismo foil. ¿Sabían eso? Ahora van a ver por qué. Bueno, ahí vamos. Está bien, me están saludando. Bueno, ahora cuando hayan preguntas yo igual estoy viendo. Bueno, este nada, está re baqueteado, este foil oro, cobre. Así que bueno, empezamos. Vamos a empezar. Tengo el foil. ¿De qué lado lo pongo el foil? Na, 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 na. El color va para mi cara, para mi pecho. Y la parte de abajo es lo que yo voy a adherir. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tratar de elegir este esta baquete. Vamos a tratar de colocarlo. A ver chicas, se ve acá. Tengo el foil puesto. Lo, eh, perfecto. Lo encimo. Ahora voy a sacar, ahora saco el esténcil, eh. Presiono, presiono. Hola Clarice, origami alma, hermosa. Presiono, ¿sí? Voy levantando, levanto, levanto. Ay, acá aparece un poco el cobre, miren, miren. ¿Se ve? Todo ese brillo es el cobre.